¡No! 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 Tío San ¡Oh! ¡No! 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 Lo así de losguente. log. ¿Hemos una hora y como agradecemos esto también? ¡No! Muchas gracias a Camil Aquí estoy presentando Mi nuevo proyecto Con K9, Naty Frey Con Nilton Mi hermano desde Zaragoza Vamos a darle aquí A aprenderle falla a Babilón Déjatele Felicidad, a ver si la gente está feliz por ahí Felicidad ¡Chau! Felicidad Como una crisis solar Y es felicidad Que tengo yo que proyectar Y es felicidad Para toda la humanidad Y es felicidad Que hace falta de verdad Felicidad Como una crisis solar Y es felicidad Que tengo yo que proyectar Y es felicidad Para toda la humanidad Y es felicidad Que hace falta de verdad Quiero pensar Que hay un lugar Donde el ser humano pueda vivir en libertad Que no haya maldad Y que la reine la paz Que el amor sea el pilar principal en la sociedad Quiero seguir pensando y poder imaginar Que no hay líderes del mundo que me puedan dominar Que pueda pasear y gritar Libertad Fumar mi cancha sin tener que mirar atrás Ir al más allá Y volver a ver a mi papá Que mamá, mamá, África Sea libre ya Quiero imaginar Que el ratismo se termina de verdad Que en vez del odio ahora Solo reina la paz Con tanta boldad Que mañana puedo volar Seguir y a soñar Y poder imaginar Que estoy en una nube Y que no quiero bajar ¡Shoo! Felicidad Como una crisis solar Felicidad Que tengo yo que proyectar Felicidad Como una crisis solar Felicidad Que hace falta de verdad Felicidad Como una crisis solar Felicidad Que tengo yo que proyectar Felicidad Para toda la humanidad Felicidad Que hace falta de verdad Yo quiero ver toda la gente feliz. Sí, sí. Yo, vamos un poco con Danza. Súbenle la base. What's up? Show. Esta fiesta esta noche revienta al Marcus Monteiro. Pull up! ¿Están listos o qué? Show. Show. Pull up, pull up, pull up. Sube un poco la base. Sube la base, porfa. Ahora. Show. Show. Esta fiesta esta noche revienta al Marcus Monteiro prendiendo la orquesta. Un poco de ron y un poco de cake en la fiesta. Argente, la fiesta caliente. Quiere el fallaban con su fuego lirical. Aquí bailan hasta que ya no puedan más. La fiesta no para. Aquí no se relaja. Fuma, bebe, calla. Liga, a ver qué pasa. Pero ten cuidado, no vayas a meter la pata. Porque esas guiales son guerreras cuando bailan. De naturaleza son las reinas de la fiesta. Así que ten pa' fiesta cuando bailes ese tema. Alcanistas, tatuinas y te representan. Ven, que te enseñan ya los pasos de este tema. Para que tu fin y tú le prendas la cantera. La zaga derramas. Yal, pum, me gusta tu actitud. Cuando vayas danzando como una espartana. Yal, pum, nadie más que tú. Lo mueve con el Afrobeat y no se hace ahú. Yal, pum, me gusta tu actitud. Cuando vayas danzando como una espartana. Yal, pum, nadie más que tú. Lo mueve con el Afrobeat y no se hace ahú. Ahú, ahú, ahú. Everybody say ahú. bueno paso yo diga que tienes que decir ok cuando yo diga que hay tres que decir boom ya hay ya ya hay adiós ya me gusta tu actitud cuando bailas danza el Como una espartana, guial. Nadie más que tú lo mueve con el afrobeat y no sabe a who. Guial, me gusta tu actitud cuando vayas danzal. Como una espartana, guial. Nadie más que tú lo mueve con el afrobeat y no sabe a who. A who? A who? A who? A who? A who? Spongebob Club, family. A who?